El malo no es tan diablo Si el bueno sabe tan deablo Bienvenidos a la pastorela Solía ser una tarde cualquiera En un pueblo cualquiera Mas no hablaremos de un personaje cualquiera Se trata ni más ni menos Que del temible señor de la oscuridad Quien para estas fechas decembrinas Ya andaba con la rabieta a todo lo que daba Por las adoraciones que se estaban por celebrar De forma estratégica Eligió como víctima a don Matías Queroso Síndico del pueblo En el que la gente hasta antes de su llegada Disfrutaba con fe, alegría y respeto De estas fiestas El diablo, al saber lo avaricioso Y poco inteligente que era el síndico del pueblo No dudó ni un poquito En cegarlo de ambición Haciendo de él un esclavo Que llevara a cabo su misión Música ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me encargo del pueblo. ¡Ay, te encargo! Yo de aquí ya me voy sacando, porque presiento que alguien más se anda acercando. Tenemos un trato, no lo olvides. ¡Patrón! ¡Patrón! Alguien lo busca aquí, que dice que es muy importante hablar con usted. ¿Y por qué esa cara tú? Pues, ¿quién diablos es? ¡Ay! Pues no el diablo, precisamente. Soy el ángel mensajero de Dios. Y he venido aquí para traer paz y armonía. ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo te atreves a distraer al pueblo con trabajo para evitar la celebración del nacimiento del Hijo de Dios? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, oiga! ¡Qué genialcito se carga, oiga! Para nada. Nosotros, los ángeles, somos de muy buen humor. Nos gusta cantar y también bailar. Desde una pieza de jazz hasta un buen rock and roll. ¡No! 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 ¡Ya! Ya, ya, ya estuvo bueno... A mí no me gusta andar con esas contoneadas. No sé, macho... Ya dégame una vez... Pa'cá soy bueno. Pues así a simple vista para nada Pero a ver, dígame ¿Quién le anda aconsejando negarle al pueblo celebrar con júbilo la llegada de nuestro Salvador? Ya le dije, a mí nadie me aconseja ni dice qué hacer ¿Entiendas? Ay, por favor, no se haga Si bien relajadito que se miraba, echándose sus shots con su socia Lucifer Que solo se opone a la educación de la fe cristiana La educación, sea del modo que sea, solo trae descontento y hace infeliz a la gente Cuando permites que tu pueblo sea presa del conocimiento ¿Y usted para qué se anda metiendo con las decisiones que yo tomo con mi gente? ¿Eh? No se ande de chismes Aquí la gente es feliz Véanlo nomás, todos son felices Ya en cubrebocas, pero todos están sonriendo Véanlo nomás Qué bonita sonrisita Es verdad Pero yo sé que tú y ese rufián algo traman Ya dime qué te ofreció para que explotes hacia tu pueblo Que nada, nadie me ofreció nada Entiende Tazmánica Tazmánica Mira, 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 mira A ver si ya le paras Mi misión es cambiar tu forma de pensar Hacer de ti un ser bondadoso Creerás en los milagros que traerá este pueblo Celebrar la llegada de nuestro ser bondadoso ¡Pásenlo! 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 Es urgente que dejes de estar contaminando a la gente En especial estarle metiendo veneno a este Yo creo que este mezcalito que nos echamos Ya me está pegando algo fuerte Y pues yo mejor me voy retirando Y pues ahí se ven un par de locas ¡Traidor! ¡Con un demonio! ¡Pueblerinos traicioneros! ¡Ya me encargo de ti! ¿Y qué esperabas? Oloroso intenso de poderosa ¡Cállate! Es más, lárgate Y buscas a quien más enfadar con los mensajitos de tu patrón Pues me voy Pero no porque tú me corras Sino porque, ay, ya se me alteró la sinusitis Con tu olor Sí, sí, ya, lárgate ¡Ah, qué cuernos! Para mí, que este se trae algo entre manos Es más, te voy a quedar por aquí Para ver qué más va a hacer Un tío para matar Para matar Luciferina, infiordillo Todos los demonios están ¡Cállate acá! ¡Cállate acá! ¡Cállate acá! ¡Cállate acá! ¡Cállate acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Eso que tú ves ahí! ¡Eso es un pequeño regalo que te hemos traído! ¡Son almas de poca fe! ¡Qué fácilmente hemos convencido de que eres una gran productora! ¡Estos pueden creer en ti! ¡Mate Magisterio en la Cuadratea del Cabellita de Almodón! ¡No la digas muy en alto! ¡No nos vayan a censurar! ¡Ay, por Dios, es verdad! ¡¿Por qué no mejor cierras la boca?! ¡Y dejas de estar así por preguntas y sepando en la mochada por el favorcito que les hicimos! ¡Y que por eso digan que no hay presupuesto suficiente para solventar cosas sin sentido! ¡Ah! ¡Entonces por eso lo de la cancelación de los proyectos de tiempo completo! ¡Y a ya no mandar maestros de educación artística! ¡Pues ya no les alcanza para pagarles! ¡A ver si ya se dejan de estar conmigo! ¡Y me dicen inmediatamente dónde está lo prometido! ¡Porque aquí la fulanita! ¡Esta! ¡Esta! ¡Me dijo que si veníamos con ustedes conocería a un gran productor que me daría una gran voz como la de Yolanda Delphine! ¡A mí me dijeron que sería realidad mis sueños convertirme en una bella y talentosa actriz del cine mexicano! ¡Como Lola Beltrán, María Félix, Flor Silvestre! ¡Ya de partida como la vitola! ¡Ah! Ese no era el trato, ahora piden mucho, si bien que andaban ahí de torcillos muy divertidos, en esos duros que todo el mundo copia para estas fechas! ¡Yo quiero pasar de ser una simple influencer a ser una artista de talla internacional! ¡Quiero conocer al amor de mi vida! ¡Que me tomen sus brazos y me lleve a pasar por todo el mundo! ¡Que tenga contactos con severidades como un director de cine, un productor de teatro, un dueño de una casa productora, o algún representante de cultura que esté guapo! ¡Pero que es todo este enredo que yo les daré y les ayudaré con esas fronteras que están pidiendo! ¡Que tener dinero es válido! ¡Pero ser cantantes a famosos! ¡¿Qué es todo esto?! ¡No hay derecho de juzgar nuestros sueños! ¡Además, no son simples obras callejeras! ¡Es la representación en la que recordamos y celebramos el milagro que sucedió en el vientre de la Virgen María! ¡Donde por obra del Espíritu Santo se procreó al Hijo de Dios! ¡Quién vino a librar al mundo del pecado para llevarnos al perdón y a la salvación! ¡Cómo me retuercan los dentros a escuchar todo esto! ¡Muy bonitos creen que se ven! ¡Ah, ya sé, jefecita! ¡Sí, sí, sí, tienes que ser toda la razón! ¡Pero ya, tranquilita! ¡Ven! ¡Nos va a espantar! ¡Mejor tome sus almas y hágalos creer que serán todo eso! ¡Como según serán famosos van a distraer al pueblo con todo eso de la dichosa celebración! ¡Sí, jefecita! ¡Hágalos perder el tiempo! ¡Que de verdad crean que van a triunfar! ¡Así traerán más gente a mí! ¡Y todas estas nuevas almas serán mías! ¡Y al fin triunfarán el mal! ¡Ay, sí, es todo un genio! ¡Todo un genio! ¡Vamos encaminando a estos de una buena vez! ¡No vaya cerca para esto el celestialito! ¡Me quiero dar abajo! ¡Uy! ¡Vamos a ser famosos al fin! ¡Viajes, joyas, fama! ¡Grandes reflectores apuntando hacia mí! ¡Yo ya puedo verme! ¡Cantando en los grandes escenarios de todo México! ¡Es más, de todo el mundo! ¡Garando en dólares en euros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Escúchenlas! ¡Ay! ¡Como que sí se les da eso del melodrama! ¡Míralos, jefecita! ¡Es diosos de triunfo! ¡Así terminan todos los que estudian artes escénicas! ¡Me veo paseando por las famosas calles del mundo! ¡Como Nueva York, París, Edad Mahal! ¡Y lo más importante, acompañada del brazo de mi gran amor! ¡No les parece ser romántico! ¡Ay, no! ¡Mejor ya vámonos, rápidos y apresurados! ¡No voy a hacer que el dichoso angelito nos esté checando! ¡Anda, conmigo mismo me voy a dejar! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esto que se trae entre manos es peor de lo que había imaginado. Necesito ayuda urgente. Un verdadero milagro del cielo. Alguien, alguien con verdadero talento. Alguien que cante, alguien que pueda convencerlos de que eso... Todo, 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 te veo, patrón. Por esto. Por Dios. Por Dios. Pero, ¿quién es este, mi señor? Disculpe, no sabemos que había alguien por aquí. Buenas, señor. ¿Cómo le va? Buenas noches, pastorcito. Buenas noches. Mi nombre es José. Vengo de un pueblito algo lejos de aquí. Andamos buscando un lugar llamado San Belentongo. Verán, nos invitaron a cantar ahora que se vienen las celebraciones. Por el nacimiento del Iquito de Dios. ¡Eres el indicado! Dices que te han pedido venir a cantar, ¿verdad? Sí, así es. Y eso es bueno, patrón. No lo has escuchado, pero con él, con la puritita voz, se defienda de los malpiosos. Es espectacular. Necesito de tu ayuda. Por favor, dime que sí. Otra, patrón. Por favor. ¿No se le hace algo raro? Tranquilo, mi tenor. A mí también me transmite algo de tranquilidad. Creo que sí la vamos a ayudar. ¡Ay, pero qué feliz me has hecho! ¿Y viene más gente con ustedes? No, venimos nosotros solitos. Díganos qué hay que hacer pues para ayudar. Pero que sea rápido nomás. Claro, será súper rápido. Es más, vengan conmigo para explicarles con más tranquilidad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos enredaron. Pudimos perder el tiempo. ¡Oye, ese mugroso impostor! Solo nos engañaron. Oiga, ¿saben qué dicen? ¡Claro que sí! Hoy es el día en que me han roto mis sentimientos. Me destrozaron el corazón. Me humillaron. ¡Oh, señor! Voy a quedar solo. Sin amor. No, hoy es noche buena. Y no hemos preparado nada por estar creyendo en promesas. Debemos de apurarnos y prepararlo todo. Y anden ya. Vámonos encaminando al pueblo antes de que ese tono Matías Asqueroso nos vaya a poner a trabajar. ¿A dónde creen que van? ¿A dónde van? ¡Vengan acá! ¡Que vengan acá! Tienen mucho que trabajar y ahí van a andar pensando en tiestecillas. Ya estuvo bueno de eso. Pero, patrón, hoy es noche buena. Sí, mire. Si usted nos da permiso de celebrar, usted será nuestro invitado especial. Es más, le daremos el gran honor de colocar al niño Dios. Ya les dije que no deben andar perdiendo el tiempo en esas tiestecillas feas. Tienen mucho que chambear. Miren, les falta ambición. Miren, les falta ambición. Les falta ambición. Por eso nunca saldrán de este pueblo. Estuvo bueno. A trabajar. A trabajar. ¡Buenas noches, pastores! ¿Por qué? ¿Por qué tan cabrís bajo? Hoy es día de celebrar. ¡Vamos arriba, sus ánimos! ¿Y cuáles ánimos? No hay nada que celebrar. Fuimos engañados por ese trío de payasos. Y encima de todo, ese don Matías dice que nos quiera poner a trabajar. Que no hay nada que celebrar esta noche. ¿Cómo que no hay nada que celebrar esta noche? Hoy es noche de fiesta. ¡Y fiesta vamos a tener! ¡Sí! ¡Vamos a tener fiesta! Voy a bañarme a ver qué me pongo. Tal vez en la fiesta conoceré al gran amor de... ¡Fiesta! ¡Andale, ni de ilusiones! Y vámonos a trabajar antes de que ese don Matías nos eche... ¡Eh! ¡No, no, 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 mis pastores! Hoy vamos a celebrar. Ya han trabajado demasiado. Tenemos que alisar todo lo de la posada. Las banderitas de colores, el nacimiento, colgar la piñata. Y poner mi escenario. Que esta noche los voy a poner a bailar a todos. ¡Ay, eso me encantaste! ¡Y de los veros buenos, señora! Tranquilo, Metanar. Nos estamos iniciando en el camino a la cantada. Entonces, ¿eh, esto me harán muchas mensajes? ¡Ey, no se me distraiga! Tenemos... Vámonos caminando porque tenemos que alisar todo. Recuerden, vamos a entregarle villancicos a todo el pueblo para que cantemos y todo va a salir de maravilla. Yo puedo ser la voz principal. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Verás al niño en la cuna. No importa lo bonito y lo perfecto de la voz. Sino interpretar con sentimiento. ¿Ves? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no les dije que se fueron a trabajar? ¿Pero patrón? Eso. Aclarales a todos cuál es su función aquí. Aquí no hay tiempo de andar en fiestecita. Pues, ¿cómo ven que sí se va a hacer? Además, es ilegal trabajar en estas fichas. Tendrían que pagarles triple jornada. Y siendo tan codo como lo es usted, dudo que quiera soltar tanto dinero. Pero, oh, sí, tenías que ser tu garrapata plumada. Mira, ¿sabes qué? Diablucha de quinta, ya me hartaste. Te reto un duelo. Es más, que sea una lucha de talentos. Si tú, disque socio, logra dejar callado. Aquí a Josecito, que canta como nosotros los ángeles. Aunque me duela, me retiro. Y dejo que tú, y este avaricioso papanato, hagan con la gente lo que quieran. Pero si no... Eso que pretendes decir no sucederá. Aquí, mi querido, todo el mal día le van a enseñar a tu pueblucha de refugiados lo que es saber improvisar. ¿Dónde es tu compadre? Señal. Maestro. ¡Échale! ¡Déle! ¡Échale, monedas! La gente que dice sincera, cada que mire un colgón. ¡Échale! Que sea mejor una fiesta, y no promesas de un político yo. ¡Échale, échale! ¡Échale! Cuando si haces algo bueno, te esperas, ponte como. Y cuando haces algo malo, tienes que inventarte socio. ¡Échale! Yo soy bueno, y estoy bueno. Yo soy bueno, y estoy bueno, y estoy bueno. No seas bien, que no vamos a correr. ¡Bien! Procuraré ser tan malo como dice aquí mi amigo que se trague su veneno con aguenta de pepino. No crea usted que son tan buenos, y me renegan por todo. El pueblo no quiere trabajo, solo quiere sus apoyos. ¡Pero malo! ¡Pero malo! ¡Pero malo! Yo soy malo, sí, muy malo, malo pero triunfador. Y esta gente no me quiere, porque trabajo les doy. ¡Bien! 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 Maestro, más arriba. Yo creo que usted sí es muy bueno, pero un bueno pa'l billete. ¡Uh! El poder está simple, que no sabe defenderse. Y aprendan que soñar no es malo cuando sube, mal se quiere. ¡Es mejor no joda a su gente, pa' que él lo respete. No se brinda, no se mande. Deja a mi pueblo llorar, pues no quiero, a ver qué haces. Y vos me lo voy a enseñar. ¡Es la estrella de Belén! ¡El niño Dios ya nació! ¡No! ¡Con un demonio volveré por ustedes! Hoy es un día para celebrar. Ha nacido nuestro Salvador. ¡Regocijémonos! ¡Acompáñenme! ¡Qué mejor que adorar y cantar al pequeño niño! No hay nada más bello y lleno de amor. Perdónenme, me dejé cegar por la avaricia. Yo también quiero celebrar. Ha tocado la luz de la estrella de Belén en mi corazón. Y creo que la ha llenado de esperanza. Perdónenme, no puedo creer lo que está pasando. Haré una transmisión en Tito. Cambré miles del aire. Quizás se conecte a que será el gran amor de mi vida. Tito, saliendo de la cámara. ¡Hola, papi! ¡Ahorita voy! ¡Vamos, pastores! ¡Es el momento de adorar! ¡A este video de triunfante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!